Música Cada vez que paso y envío por este dicho lugar Música Ya parece que te miro, parece que te oigo hablar Música Sé que estás perdida y dada y que te vas a gastar Música Música Llego lejos a tu amante, padece a tu alrededor de mi Música Las prendadas que tú me diste, no te las voy a entregar Música Gracias a algo más solicitado para ustedes Despedida y dada Música 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 Música